es siete y treinta y treinta y un excelente ok estamos iniciando justo a tiempo como están a todos reciban bueno un saludo desde quillacoyo les estoy hablando desde no estoy en el chapare la conexión debería ser un poquito mejor estamos con una conexión de 2 y algo megabits por segundo voy a desconectar la cámara por si acaso pero para que podamos estar con mayor velocidad y saludarles a todos saludar a todos los que están presentes vamos a hacer un saludo a boris a tenis gonzalo guisa está marco antonio rogelio está sugar y me estoy olvidando de alguien más un saludo a alguien quisiera que me digan si no saludo a alguien estamos todos presentes estoy desconectando la cámara a windsor ha llegado windsor ríos en este momento saludos a todos vamos a iniciar y reciban bueno un cordial saludo un abrazo desde aquí desde quillacoyo vamos a comenzar este módulo bien bonito que es acerca de la teoría de la computación es un módulo que en realidad queremos disfrutar todos y en cualquier momento podemos parar podemos lo que podemos hacer es hacer preguntas por el chat podemos también bueno participar de forma activa en realidad lo que yo quiero es que lo que veamos se debata podamos encontrar algunas cosas que sean de beneficio para todos no es necesario no hay en esto no creo que hay alguien que lo sepa todo vamos a comenzar desde el término desde desde la palabra computación quisiera que recordarles no que muchas de estas palabras de las que utilizamos vienen de raíces latinas viene de computare no es una palabra que está compuesta con un sufijo sion no lo cual refleja acción o efecto por ejemplo hay palabras que terminan con como acción o probablemente ver qué palabras serían con sion bueno la palabra el sufijo sion como ustedes pueden ver en este caso nos refleja una acción en realidad el vocablo o bueno si separamos en dos vocablos computare viene el com viene formado o no significa todo junto y putare significa pensar calcular evaluar evaluar entonces el término computare en realidad se puede entender como una conjunción de varias cosas evaluar varias cosas evaluar en conjunto evaluar probablemente un todo la palabra en realidad computador o computadora se utilizaba para bueno para decir a las personas que hacían matemáticas en ese entonces como al decir a una persona que lavaba le decían lavador entonces al que al que hacía cálculos le decían computador no y en realidad miren Boris también nos dice comunicación otro ejemplo no que también tiene el sion miren la palabra computare se utilizaba por ejemplo en esta cifra o mejor dicho en este en esta cita dice uno de los que utiliza esta palabra en una cita es un dramaturgo que dice hombre soy ¿no? bueno está en latino homo sum humani nihil ami alenium puto no sé si lo he pronunciado bien pero dice hombre soy y pienso que nada humano me es ajeno entonces aquí putare o puto en este caso está significando el término está significando el término o pienso o creo o evalúo entonces la palabra putare se puede interpretar como pensar saber suponer ¿no? entonces y ahí viene una una un análisis bien bonito ¿no? si si computadora significa pensar será también que la máquina de computadora una computadora física en realidad se podrá pensar pero pensar a un nivel ya de humano vamos a debatirlo esto en un momento más pero quisiera que conjuguen el verbo computar en su mente si decimos yo computo en primera persona yo computo la segunda persona sería o ellos computan con tu se conjugaría en chat podemos decir si es un verbo en realidad tu computas está bien muy bien tu computas ¿no? en realidad si es yo computo tu computas el computa nosotros computamos es un verbo ¿no? entonces lo podemos conjugar nosotros computamos es un verbo entonces computar en realidad muchas veces lo podemos asociar a culturas muy muy antiguas hay un debate ¿no? entre que es más antiguo el quipus, el abaco ustedes han debido ver que el quipus en nuestra cultura quechua, nuestra cultura aymara ha sido un instrumento no solo para contar ha sido un instrumento también para probablemente para contar historias o para es como prácticamente un libro para todos los que entienden de esto hay equipos muy antiguos en museos de Lima hay un museo también creo en La Paz no he visitado personalmente no he escuchado que hay equipos de más de 1500 años hay equipos muy antiguos, tal vez alguien sabe un poco de esto y nos puede comentar un poco por el chat hasta aquí pero ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ¿vamos cómo vamos? ok, Boris nos dice sí, ¿todo bien? ok, el número uno por ejemplo en el quipus como pueden darse cuenta simplemente hacer este tipo de nudo el número tres, bueno es un nudo similar pero tenemos que hacer dar tres vueltas y bueno para un nudo simple es para representar decenas, centenas, millares en la universidad donde trabajamos casi cinco años hacíamos bastantes trabajos con el quipus y hay muchas herramientas con la TAPTANA, no se han escuchado ese término, la TAPTANA que es similar a, bueno es parecido a un semiábaco pero que se utiliza con piedritas, es para hacer cálculos no han escuchado ese término, la TAPTANA, tal vez no pero si es que pueden investigar es similar a un abaco pero es un abaco más nuestro, más de Latinoamérica en realidad si tomamos en cuenta ese debate no sé a qué vamos a llegar porque en realidad no tiene mucho sentido saber cuál era pero sabemos que las matemáticas o la forma de hacer evaluaciones son desde hace mucho tiempo no quisiera entrar en debate pero si es que alguien quiere comentarnos si es que hay alguien chino pues de seguro va a decir en el grupo va a decir bueno yo siento que el abaco ha sido más antes y que manejaban hace miles de años pero lo podemos dejar en debate ok, luego de estos tipos de máquinas que en realidad no sé si se pueden considerar máquinas, el abaco, el quipus bueno de estos intentos para contar hay muchos avances, hay muchos avances de otras personas una de esas es Shikart hay un debate también en esto entre Pascal y Shikart, cuál ha sido antes muchos libros dicen que Shikart ha sido una de las primeras personas que hizo la máquina de sumas y restas, con engranajes así que en realidad Pascal es una de las, bueno la segunda máquina y nos dejó esta cita Pascal, dice la virtud de un hombre no debe medirse por sus esfuerzos sino por sus obras cotidianas este científico Pascal en realidad al inventar la Pascalina nos ha dado nos ha mostrado que si se puede hacer cálculos con engranajes se puede hacer cálculos, bueno, utilizando dispositivos mecánicos pero cálculos muy simples, hasta aquí el cálculo era sin utilizar electricidad solo por medios mecánicos Pascal, una persona que en ese entonces estaba muy adentrada en lo que es filosofía muy adentrada en lo que es también la astronomía ya dio un avance yo considero a Pascal como uno de los padres de la computación también Shikart puede ser denominado un padre de la computación pero son avances probablemente muy muy sencillos de seguro, de seguro ustedes van a querer profundizar más este tema y en plataforma está un bonito material que les voy a mostrar en este momento, está aquí en la máquina esto es para divertirlos, en realidad siéntanse que sientan que esto es para tomarlo de una forma sumamente como si estuviesen leyendo con Dorito en realidad no tienen que verlo pesado yo sé que está en inglés pero, bueno, los informáticos tenemos que y ingenieros de sistemas o personas que les gusta la computación tenemos que ver como un lenguaje que es prácticamente nuestro segundo lenguaje no sé si es que alguien ha podido leer o escuchar de este autor Gónic ¿alguien ha escuchado de Lajigónic? quisiera preguntarles Gonzalo nos dice no ¿alguien ha escuchado de Gónic? ok, Boris nos dice el lenguaje de la ciencia es el inglés sí, en realidad tienes razón ok miren, este autor ha intentado hacerlo sencillo lo que les estoy diciendo tal vez muy teórico y todo con fotos él ha intentado hacer sencillo la historia de la computación la teoría de la computación entonces a manera de tener de tener un recurso eso es una sugerencia me encantaría que puedan imprimir este PDF si pueden conseguir el original sería fantástico muchos de los profesores de informática que han estado en mi vida no han sido informáticos uno de los que nos pasó este libro fue el docente no sé si alguno lo ha tenido en común es la apellida Hefner era un docente de la sanción no sé si en este momento sigue dictando clases pero él traía este tipo de textos él era docente de inglés pero nos traía lecturas relacionadas a lo que es informática y este texto les comento tiene buen tiempo pero no pasa de moda por haberlo hecho tan tan sencillo tan bonito dice la era de la información y habla un poquito de cómo en este momento estamos invadidos prácticamente por las computadoras para todos para hablar en realidad cuando nosotros estamos hablando por teléfono estamos hablando con una computadora ya no piensen con un simple celular en realidad es una computadora porque la mayor parte de nosotros estamos con Android ¿verdad? quisiera que me digan solo por saber una pequeña estadística con con qué Android o con qué versión de iOS están en sus máquinas alguien está con Android 6 alguien está con iOS por chat pueden comentarnos por favor ok Boris Android 7 wow bien alguien más alguien más Denis Android 5 Gonzalo Android alguien está con iOS miren este texto que les estoy diciendo nos va a contar lo mismo que les estoy contando pero de una forma un poquito más detallada o sea van a comenzar a disfrutar de seguro desde desde la historia o desde prácticamente desde la trata el autor Goni que en este caso trata de hacer un un recuento de lo que es contar desde los dinosaurios incluso de de cómo la persona por su necesidad de contar muchas veces bueno utilizaba piedras utilizaba bueno los dedos ha utilizado por eso tenemos el sistema el sistema decimal ¿verdad? entonces miren lo hace tan bonito ¿no? dice este señor yes after computation amputation dice o sea es medio loco la lectura es una lectura medio loca pero de seguro van a disfrutar es una lectura que está en plataforma y vamos a ir siguiendo un poco de esto en un momento pero hasta aquí como les estoy hablando hay se puede pensar en padres de la computación una de las personas que que en realidad se ha adelantado mucho a su tiempo y que pensaba que cualquier problema de matemáticas se podría resolver con básicamente con una máquina era Charles Charles es considerado como el Steve Jobs de su época pero ¿qué tienen en común estas dos personas? quisiera escucharles un poquito ¿qué tendrían en común estas dos personas? Steve Jobs ustedes saben es también considerado uno de los padres de la computación pero ¿qué tienen en común estas dos personas? ¿alguien ha podido leer algo acerca de ambos? quisiera escucharles ok ha llegado su compañero Peter Wilfredo les escucho en algún momento Boris, Dennis, Gonzalo, Luisa para cuanto a la pregunta es ¿qué tienen en común Steve Jobs y Charles Robash? aparte de ser considerados padres de la computación o personas que han hecho mucho avance hola Boris ¿te escuchamos? doctor buenas noches ¿me escuchan? si te escuchamos muy bien saludos hasta Sucre Boris gracias doctor bueno más que bueno no he leído nada de Babach es la primera vez que lo escucho pero creo que personas importantes dentro de la computación más que Steve Jobs que si tenía una mente visionaria y creo que desde su punto de vista de cero informático cero ingeniero y simplemente ser un usuario común y corriente tenía esa perspectiva de qué es lo que necesita el usuario común porque al final cuando lo vemos con el filtro del ingeniero del informático decimos esto se puede esto es fácil pero lo que para nosotros es fácil resulta que para la gente no había sido tan fácil o no es tan intuitivo y creo que ese es su gran mérito pero creo que el ingeniero que realmente tiene el mérito de la primera computadora personal es Steve Wozniak que fue el que diseñó la parte electrónica y que fue en realidad el que hizo posible y con junto a Steve Jobs que lograron vender ese producto a la gente y poder hacer en realidad que cada hogar tenga una computadora creo que también es importante recordar a Dennis Ritchie que fue el creador de Unix que es la base de básicamente todos los lenguajes todo corre sobre Unix o sobre algún derivado de Unix de una u otra forma macOS está derivado de Unix los grandes servidores les corren Unix o Linux que es un clon de Unix y además de que Ritchie ha hecho el lenguaje C que creo que es el lenguaje hoy en día madre de todos cualquier informático ha estudiado conoce el código C entonces creo que personas como estas que han tenido la visión de ver más allá de lo que su medio les decía son las que han logrado hacer de que realmente la ciencia avance rompiendo paradigmas y logrando que efectivamente tengamos lo que tenemos ahora computadoras en nuestros bolsillos gracias excelente participación Boris te doy toda la razón en realidad por detrás y también su compañero por chat decía Dennis Steve Wozniak en realidad fue el que creó el producto el primer la primera computadora más o menos portable o bueno más o menos al alcance de todos pero lo que tenía en común es que estaban locos estas dos personas les comento un poco Charles Babbage era docente de una universidad europea pero no le gustaban las críticas no le gustaba decía que la gente si no entendía lo que él hablaba él estaba muy avanzado y ha renunciado la universidad andaba quebrado en realidad muchas de sus cosas las ha financiado Ada la primera programadora y lo interesante de esas dos personas en realidad es que estaban muy adelantadas a su tiempo o sea Steve Jobs tenía esa visión a futuro Charles Babbage tenía la visión a futuro probablemente la comparación entre estas dos personas más que todo va en la visión tal vez Charles Babbage nunca terminaba de construir su computadora computadora soñaba una computadora a vapor lo que llaman Steam Computer lo hubieran llamado la computadora a vapor pero en realidad ha dado un salto a las sumas y restas que Pascal proponía con su máquina también ha habido otros matemáticos como bueno el alemán Leibniz que hacía algún tipo de multiplicación y división o sea había máquinas que hacían o sea que hacían un poquito más pero una de las personas que en realidad ha sido como padre de la computación que prácticamente ha imaginado en su cabeza una computadora sin tener en ese entonces la tecnología y también puede ser considerado como papá de la computación aunque ha tenido o sea tal vez en ese entonces muchas críticas muchas personas que tal vez porque era homosexual o sea ha tenido ese choque cultural probablemente o esos prejuicios de una sociedad y no podía tal vez hacer muchas cosas más así y nos deja esta frase que una computadora dice puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es humano en realidad si se fijan el tiempo de vida que ha tenido de 1912 a 1954 es muy corto son 52 años pero ha dejado muchas cosas muchas cosas que en realidad han cambiado en el mundo de la computación en un momento más vamos a hablar de ya la parte un poquito más moderna de Steve Jobs de Wozniak pero lo que yo quisiera es que hasta aquí me digan hasta los 50 hasta bueno en realidad hasta 1920 30 un poquito hasta hasta aquí más o menos se ve entendiendo cómo va pasando todo esto cómo van llegando hasta aquí o sea este señor el que les mostraba hace un momento Babash nunca ha construido en realidad si construyó una máquina para calcular logaritmos pero no ha construido la máquina que él soñaba la máquina analítica que llamaba que iba a resolver cualquier problema pero dejó en claro que si se puede construir una máquina que siga órdenes y esas órdenes bueno las fue programando la primera programadora en la historia que en realidad firmaba con A voy a poner por el chat su nombre A me van a decir quién es A A L a ver alguien me puede decir que a quién me refiero firmaba sus libros con A A L ¿de quién me estoy refiriendo? bueno le estoy la pauta Ada Augusta Lovelace en realidad a ella se puede considerar la primera programadora porque era una persona que bueno siendo una admiradora de Babach decía que si se podía construir la máquina le ayudaba financieramente y sobre todo vio que se podían hacer los algoritmos también tenía la idea de hacer las tarjetas perforadas en realidad mucho de esto quedó en teoría quedó en papel hay muchas historias muy bonitas y como nos decía Boris también hay películas lindísimas la película que estamos colocando en plataforma y que recomendamos y muy gracias Boris por compartir es este de Imitation Game es una película que bueno va a contarnos un poquito la vida de Turing y todo lo que ha pasado no solo los momentos no solo los momentos buenos no solo los momentos es una de las personas que se le atribuye el descifrar prácticamente los mensajes alemanes que iban encriptados entonces se cree que gracias a sus aportes se ha podido ganar la guerra en ese entonces bueno Alan Turing si si tiene mucho que ver con lo que es diseñar una computadora el trabajar ya en una parte ya electrónica ya usando electricidad ya utilizando pero o sea tenemos que diferenciar que estas personas volviendo un poco atrás habían pensado en la computadora pero de una forma más probablemente de diseño con engranajes con vapor sin utilizar tanta electricidad hasta aquí como vamos como vamos hasta aquí quisiera que me digan voy a llamar una pequeña lista Boris Dennis Gonzalo Luisa Marco Rogelio Sugar Peter Wiser como vamos hasta aquí quisiera que me confirmen como vamos Peter te escuchamos si doctor doctor gracias sabe estoy en un lugar alejado y estoy con mucho retardo ok estoy a través de mi celular se te escucha muy bien pero gracias no muy interesante sobre especialmente sobre Alan Turing de la película del código enigma que realmente se observa mucho de la investigación que ha hecho y como ha costado llevar adelante todos estos avances solamente eso gracias excelente Peter en realidad si yo siento que hemos llegado a lo que estamos manejando en este momento gracias a muchas personas en realidad no podemos decir hay una sola persona que ha inventado todo esto en realidad yo siento que en realidad es gracias a muchas muchas personas John von Neumann era una persona que que ha escapado de los nazis en ese entonces era de una familia acomodada él también él es uno de los primeros que ha que ha visionado ha ordenado un poco digamos las ideas de Turing en cuanto a la máquina y bueno ha creado la primera estructura la primera arquitectura en realidad de computadoras es otro de los padres de la computación pero que por detrás como les decía en el texto en el texto guía por detrás en realidad se debate bastante entre su arquitectura o muchas veces quedan como ocultos otros personajes y uno de esos es un alemán que es su nombre es Konrad Susse ¿no? ¿alguien ha escuchado sobre Konrad Susse? ¿alguien ha podido escuchar sobre este caballero? ok nos dice Boris ¿no? ¿por qué creen que no hemos escuchado mucho? tal vez hemos escuchado más de Alan Turing más de John Boyn Newman hemos escuchado más más de que más del lado de más del lado americano las cosas ¿por qué creen que no hemos escuchado mucho del ingeniero alemán Konrad Susse que se cree que él es el primero que utilizó el sistema binario él incluso intentó patentar esto en los años 30 utilizaba los relays electromecánicos no utilizaba transistores y era una persona que para crear la primera computadora en Alemania ha tenido que irse a vivir con sus papás pueden ver o sea ha dejado su trabajo y como no tenía muchos recursos tenía que estar viviendo con sus papás entonces ¿por qué creen? pero quiero preguntarle así esta pregunta porque en realidad parece interesante su punto ¿por qué no escuchamos mucho de ese lado de este señor? ¿a mí me puede decir por qué generalmente estudiamos más Alan Turing generalmente estudiamos más John Bonnuman o vemos los avances del lado americano? Rodolfo ¿cómo estás? buenas noches buena respuesta Dennis nos dice ¿por qué no tenemos libros alemanes? ok era nazi en realidad ¿han escuchado esa frase que dice la historia la escriben los que ganan? los ganadores en este caso como Estados Unidos con Inglaterra habían ganado la segunda guerra mundial bueno miren ellos en realidad han tratado de minimizar todo lo que eran los avances de estas personas en realidad miren este es un vistazo rápido es un vistazo de unos minutos a lo que está pasando pero lo más importante es que podamos revisar este material que les estoy comentando el material que les estoy comentando es muy importante por yo sé que muchos pueden estar bueno diciendo está en inglés o yo he tratado de buscar material que haga la teoría de la computación y la historia de la computación muy bonita divertida por ejemplo aquí habla del sistema decimal y da ejemplos con los dedos ¿no? este libro es un libro que yo siento que lo pueden tener en todo lado lo pueden llevar como ustedes probablemente al trabajo o cuando tengan tiempo para leer si pueden imprimirlo o conseguir la versión original es de GONIC de Large GONIC habla la historia desde desde muy atrás desde cómo se utilizan los números desde el ábaco habla desde incluso habla de los incas ¿no? van a ver que por aquí está hablando del quipus también ¿no? habla de los árabes voy a mostrarles algunos los romanos por ejemplo miren los romanos utilizaban ¿no? también el ábaco ¿no? y miren hasta hasta cosas muy interesantes como las que van a leer en este caso por ejemplo la palabra cálculo nosotros a veces la utilizamos cuando se tienen piedritas en el tienen un cálculo en el apéndice o tienen un cálculo o sea se refiere cálculo viene de piedra ¿no? entonces en ese entonces como utilizaban las piedritas para contar miren aquí dice ¿no? en latín calx significa limestone or marble o una pequeña en este caso un pequeño mármol ¿no? que utilizaban para contar una pequeña piedrita ¿no? entonces miren lo que hasta hasta hace hasta hace bromas ¿no? de esto entonces muestra que también los romanos no utilizaban los números romanos para para hacer sus cálculos pero de una forma muy muy cómica o sea que de seguro van a ir disfrutando este libro habla desde desde tiempos atrás y va mostrando un poco hasta los términos ¿no? por ejemplo el término algoritmo ¿no? viene de alguarisim ¿no? de ese matemático famoso que era árabe entonces nadie podría decir que o sea la matemática la computación en realidad es una tarea de varias culturas o sea yo pienso que todos han ido aportando un poco han ido aportando los hindús han ido aportando los chinos o los incas o sea a lo que hemos llegado es el resultado de de varios de varios descubrimientos y y según yo pienso que una cultura cuanto más desarrolla su ciencia su matemática y su tecnología por ende eso se refleja en su economía si si hacemos hacemos un análisis los países que están relativamente bien en economía en este momento es porque también su ciencia su matemática su desarrollo tecnológico y sus ganas de hacer cosas no son en el área no solo en el área de computación sino en el área de ciencias medicina o en otras áreas está está a tal a tal nivel que aman que realmente invierten mucho y justamente lo que les estoy diciendo por ejemplo aquí hablamos de John Appier de Chikart miren lo que les decía hace un momento está un poquito más explicado con fechas miren aquí está Chikart de 1900 de 1592 a 1635 su máquina que solo podía sustraer multiplicar dividir y después también habla de Pascal él era francés que inventaba la Pascalina y ahí están las otras máquinas en realidad este tipo de lectura quisiera que me comenten ¿cómo lo ven? yo sé que es un es un material que muchos pueden decir probablemente es muy teórico pero creen que nos sirve como futuros doctores en computación saber todo esto quisiera que ustedes me digan un poquito que participen y me digan la utilidad de saber de conocer la historia de la computación quisiera que me digan la utilidad también de bueno aparte de conocer de poder siguiendo estas tendencias predecir a qué estamos yendo como humanidad como bueno como cultura humana quisiera escucharles un poquito saludos a todos los que han llegado recién Rodolfo ¿quieres participar? Rogelio ¿cómo están? Peter Windsor Luisa Gonzalo Dennis ok Boris ¿les escuchamos? ¿cómo estás? hola Boris hola hola sí bueno creo que es importante conocer todo lo que nos está planteando porque creo que en las universidades se han olvidado de este aspecto de bueno al menos en la mía se han olvidado de este aspecto de contarme de dónde viene la ciencia a la que me voy a dedicar y creo que es importante porque así uno puede entender de dónde viene y hacia dónde puede ir incluso a la hora de plantear alguna solución puede ser que es algo que ya está hecho tal vez en otro contexto en otro tiempo que con las técnicas y los equipos que tenemos ahora recién pueden ser utilizados de una forma práctica para resolver problemas concretos como lo que ha ocurrido con las redes neuronales que se descubren en los 50 pero por el hardware de la época no era posible utilizarlas porque tardaban demasiado y hoy en día es el enfoque que mejores resultados está dando a la hora de resolver muchos problemas entonces creo que es importantísimo conocer todo esto y bueno si es que creo que es importante además me parece correcto de que el material está en inglés porque realmente a la hora de desarrollar a la hora de investigar pues el material está en inglés y si yo quiero aprender a usar una nueva tecnología me tengo que comer la API en inglés entonces creo que no es un problema demasiado grande al menos en todos los círculos de ciencia a los que pertenezco nos repiten hasta el cansancio de que el inglés es el idioma en el que tenemos que escribir para que nos publiquen en una revista reconocida en nuestros trabajos es obligatorio hacerlo en inglés por más de que la revista esté en español es un requisito dar y lo hemos hecho nosotros a la hora de presentar la tesis nuestro abstract o bueno una versión de nuestro sueno está escrita en inglés y eso es porque queremos que nuestra investigación sea conocida por el resto del mundo gracias excelente Boris tienes muy muy buena opinión en eso del inglés y sobre todo el saber que muchas veces como lo que decías a veces muchas cosas en ese entonces ya habían sido propuestas o diseñadas pero por los recursos del tiempo no no se han podido implementar una de las yo diría de las madres de la computación hemos hablado de los padres de la computación y quisiéramos escuchar a la única mujer que está si es que Luisa nos puede decir algo sobre Ada Augusta Lovelace ella era la hija de un señor que era un lord en Europa el término lord o sir se los da a las personas que son de la realeza de la nobleza es más incluso hay una persona que se llama Sir Tim Berners Berners Lee es el padre de la web que por la reina ha sido nombrado sir que significa el señor pero esta esta hija de este lord que en realidad era una hija que su papá era totalmente bueno bohemio que le gustaba la poesía estar con mujeres su mamá no quería que sea como su papá entonces en vez de formarle de decirle a ella que estudie poesía que estudie cartón le incitaba que estudie matemáticas su mamá y ella se ha enamorado prácticamente de las matemáticas también si leen un poquito su biografía es muy bonita se enamoró hasta de su tutor de matemáticas que puede pasar y era una seguidora de Charles Babbage y ella en realidad le escribía los programas le decía aparte que financiaba también muchas de las locuras de Babbage y que en ese entonces era una persona que no aceptaba comentarios que no aceptaba críticas es por eso que compartí algunas citas en la guía justamente para que las analicen lo interesante es que se puede pensar en Ada Augusta como la primera programadora la primera persona que en realidad ha hecho que los algoritmos puedan verse en papel y ella ha visto que se puede hacer bueno las condicionantes el if el then los saltos entonces Ada como la madre de la computación es una de las personas que ha definido bastante los ciclos los loopings o las subrutinas pero esto todo en teoría porque en realidad recuerden la máquina no estaba inventada todavía estamos recuerden estamos a finales de 1800 entonces Ada puede ser como si Babbage es el padre dice si Charles Babbage es el padre de la computadora entonces Ada Lovelace es la madre y ella firmaba en sus libros y todos los papeles que hacía solo con lo siguiente voy a escribir miren a Luisa nos dice que si fue la primera programadora si tienes el micrófono queremos escuchar Luisa ¿cómo estás? buenas noches ok tal vez estás sin micrófono ¿verdad? por chat no hay ningún problema si estás sin micrófono en realidad Ada Augusta Lovelace firmaba con AAL sus libros porque en ese entonces la sociedad no veía con buen ojo que una mujer haga matemáticas o que una mujer haga cosas de ciencias exactas miren cómo estaba la sociedad en ese entonces ella tenía que firmar sus libros como AAL para que las personas bueno piensen que es un varón en realidad o un hombre que estaba firmando ese medio en ese entonces había muchas taras sociales podemos decir o tal vez bueno muchos problemas ¿no? con la discriminación de género entonces una de las primeras máquinas en realidad que después de los bueno de los 1800 al iniciar y a los 900 la ha diseñado este señor Hollering ¿no? que en realidad junto con con los bueno con todo lo que es los dueños de IBM han comenzado en realidad a sacar máquinas para las para las industrias para el procesamiento de datos y justamente en este en este libro que es muy muy sencillito que más que libros son caricaturas a pesar de ser caricaturas muestran tanto muestran un poquito de aquí les aquí está como les digo de IBM muestran tanto cómo han ido surgiendo esos avances no sólo en el campo probablemente de la matemática ni de la computación sino de la electricidad cómo ha ido cambiando digamos el juego del transistor por ejemplo de los tubos al vacío el transistor cómo la guerra por ejemplo la segunda guerra mundial ha sido en realidad lo que ha impulsado a que se acelere se aceleren las investigaciones en cálculos porque en realidad se necesitaba para lanzar bombas realizar los cálculos balísticos y se necesitaban computadoras entonces como pueden ver entre chiste y chiste fíjense en los dibujos aquí dice excuse me sir I'm going mad sir le está diciendo disculpe disculpe señor me estoy volviendo loco señor entonces entre chiste y chiste este autor nos va mostrando la historia de la computación aquí están las máquinas las ENIAC lo que resolvían las personas que han ido por ejemplo la máquina de John Boe Newman por ejemplo aquí y habla un poquito más de lo que hace un rato hablábamos o lo que decíamos ahora entra John Boe Newman de 1903 a 1957 que ha sido profesor de matemáticas de Princeton entonces a quien se le puede dar el crédito de realizar el diseño del cerebro electrónico el modelo que utilizamos de computadora o que sería en este caso la unidad lógica el procesador bueno el almacenamiento entonces John Boe Newman se puede se puede atribuir digamos ese diseño pero como hablamos tal vez tal vez hay otras personas como el alemán en este caso Conrad Susse que por detrás ya había hecho tal vez mejores avances o más avances pero simplemente han sido bueno han ensombrecido en realidad por por los resultados de la guerra entonces aquí habla por ejemplo de transistor esto es tan bonito para esta lectura es tan tan recomendable que está dividida en tres pedazos hasta aquí habla probablemente de un poco de historia después habla voy a cerrar esta esta versión la segunda parte pero quiero escucharles hasta aquí como vamos y no nos están cansando verdad no estamos como estamos quisiera escucharles a todos como vamos todos como vamos hasta aquí ok Rodolfo nos está comentando si perfecto Boris bien como vamos estamos bien no se me están durmiendo no me estoy cansando voy a estar haciendo la historia ¿estamos bien? ok bien y despierto ok entonces todo ese manual está en bueno en realidad es para que se diviertan es un material que les va les va a gustar mucho está está en plataforma todo eso está en plataforma voy a mostrarles un poquito más aquí tengo la segunda parte a ver todo se está grabando quiero que sepan que no podemos atribuir no podemos decir que esto tiene bueno la computación en sí y la computadora a la que hemos llegado no tiene no podríamos decir un solo padre según según yo tiene muchos aportes desde muchos países pero tenemos que tener en cuenta siempre que como bolivianos muchas veces muchas veces a veces solo pensamos que tiene que venir de afuera todo esto y muchas veces no nos ponemos en el lugar de esas personas es decir nosotros podemos si ellos pueden hacer nosotros también podemos hacer por qué no hacer como han hecho ustedes ya y felicito una vez más aquí a unos compañeros que por ejemplo han trabajado en un sistema operativo Rodolfo levanta la mano hermano queremos escucharte pero creo que estás sin micrófono ¿verdad? ¿cómo estás Rodolfo? hola Rodolfo creo que estás sin micrófono ¿verdad? ¿cómo estás? ¿me puede escuchar Rodolfo? ok creo que estás sin micrófono escúcheme yo sé que entre todos sus avances entre todo lo que están haciendo en el caso de Boris que ha hecho en todos sus proyectos yo los cuando estaban cuando estaban defendiendo yo veía mucho avance mucha ciencia estoy muy muy contento del nivel que están llegando y el nivel que van a llegar todavía porque de aquí ustedes van a ser doctores en educación y falta muy muy poquito y lo que yo quisiera es motivarles a que lo que hagan lo hagan con una visión probablemente puede ser primeramente local pero siempre pensando que ese local se puede extender a algo global ¿no? entonces como les comentaba este autor este Larry Gonic nos muestra desde el sistema binario por ejemplo nos dice si nosotros utilizamos el sistema binario porque tenemos 10 dedos ¿no? hay otras personas que utilizan el sistema el sistema binario bueno nosotros el decimal en realidad utilizamos porque tenemos 10 dedos pero hay los que utilizan el sistema binario y en este caso ¿quiénes creen que que se llaman estos animalitos en inglés? ¿alguien sabe? los perezosos ¿verdad? están los perezosos que tienen como dos deditos y en vez de utilizar el binario utilizan el sistema bueno el decimal en vez de utilizar el decimal utilizan el binario ¿no? y ahí nos muestra un poquito la historia este libro mi recomendación es que lo impriman que lo tengan siempre a la mano y que que puedan ver en esto de la historia también una forma de una pequeña introducción a las teorías computacionales que vamos a ver más avanzadas porque más adelante vamos a ver ya un poquito lo que es teoría de autómatas para eso se necesita un poco de lógica para eso se necesita un poco de teoría de grafos y eso y eso conlleva muchas otras cosas pero lo que yo quería mostrarles con esto es que para que esto sea bonito y para que ustedes disfruten sería bueno ir leyendo pero no con un sentido de obligación sino simplemente por el hecho de disfrutar y divertirse también por eso es que esta lectura tiene bastantes caricaturas pero a la vez de tener caricaturas nos va enseñando circuitos lógicos nos va enseñando probablemente miren como funciona el reloj dentro de la computadora lo que es bonito en esto es que lo hace de una forma muy jovial muy amena el el hecho de ver este tipo de material a un principio justamente es para que nos vaya ubicando para que nos nos sitúe y nos haga ver que muchas personas han influido en el campo de la computación es resultado de varios padres de varias madres pero en realidad yo quisiera que ustedes también se pongan esa visión de que y nosotros todos nosotros yo ustedes todos nosotros como deberíamos porque amamos la carrera deberíamos ver la forma de aportar en algo y que alguna vez estemos ustedes ahí o yo o cualquiera que estemos como tal persona inventó tal cosa o aportó tal y realizó tal aporte o realizó tal teoría hasta aquí quisiera que me digan si está muy complejo como como quisiera quiero echarlos un poquito no no está muy complejo no lo ven muy muy aburrido como vamos hasta aquí doctor buenas noches marco hola marco como estas nada aburrido más bien está muy interesante la conversación me llegó muy muy a corazón se podría decir la participación de compañeros y una frase que nos indica doctor acerca de la la tecnología ha ido avanzando en el punto en el cual se ha convertido de tubos a vacío a electrónica del estado sólido aquí quisiera hacer comentario de que las guerras mundiales han han dado un gran incentivo para el desarrollo tecnológico estamos hablando de la primera guerra mundial donde el desarrollo tecnológico ha sido más mecánico en la segunda guerra mundial había centrado a la electrónica pero una electrónica de vacío culminando con el desarrollo de un arma nuclear siempre las guerras han dado un gran incentivo para que la ciencia vaya adelantando ahora me parece que todos mis colegas debemos de funcionar las batallas las esos ataques médicos actuales que no se posen de margen están poniendo en evidencia los últimos descubrimientos en cuanto a la informática electrónica y las armas médicas que se han visto aviones inesibles se han visto misiles inteligentes vendrones no es todo lo que se está incentivando para una tercera esto desde el punto de vista del incentivo por otro lado el descubrimiento del diodo ha logrado que la electrónica vaya a tener un crecimiento exponencial porque gracias al descubrimiento del diodo en Estados Unidos ha sido para lograr tener un control de naves de cohetes para la guerra fría en el sector aquí llega nuestro querido país más grande o más poblado del mundo es China y Japón que logra yatear el transistor ¿para qué? para comercializar los primeros como comercializar el transistor siempre detrás o antes de la guerra o después más adelante esa sería mi participación felicidades Marco en realidad tienes toda la razón no que las cosas bélicas muchas veces han influido de tal manera que avance la tecnología internet por ejemplo es una muestra de eso en realidad no me ha dado tiempo de mostrarles esto pero si no están cansados bueno me va a dar si es que no están cansados puedo mostrarles algo muy bonito justamente de eso pero miren en realidad en este en este tiempo lo que estamos viviendo y a lo que estamos yendo es tan fuerte y es o sea a veces a veces nosotros mismos estando con el celular delante de nosotros dejamos a las personas o sea no vivimos yo les digo esto a veces nos está ganando en inteligencia creo el celular y a veces no valoramos el estar con las personas que realmente valen y que realmente bueno están a nuestro lado nuestros papás nuestros hermanos nuestros amigos pero todo esto en realidad queridos doctorantes en realidad nosotros tenemos que ver como una forma de reflexión también porque recuerden el título PhD ¿no? no viene de PhD viene de Philosophy Doctor ¿no? Doctor en filosofía y lo interesante de de esto es que ustedes también tienen que comenzar a ver esto desde distintos puntos de vista ¿no? en realidad quisiera decirles que no hay nadie quien seguir sigan sigan ustedes mismos porque síganse ustedes mismos porque en realidad desde si ustedes si los alemanes hubiesen ganado la guerra sería otra la historia de la computación y otras teorías seguro que estuviéramos avanzando ¿o qué piensan? imagínense que fuese la historia al revés imagínense que los españoles en realidad hayan sido conquistados por los incas y nosotros los los de aquí ¿no? los los incas los quechuas los aymaras vayamos en esas naves en esas hechas las materiales de del lago Titicaca no estoy muy no me acuerdo muy bien el nombre hacen unas naves vamos hasta España y conquistamos España vamos en realidad imagínense al revés quienes hubieran escrito la historia o sea lo normal como hubiera sido el mundo o sea la historia la escriben los que ganan las guerras y ojalá que ya no haya más lo que yo quisiera es que ya no haya nunca más guerras pero ojalá que lo que lo que le estoy diciendo pase a veces no están así pero miren ustedes como personas que están alcanzando un nivel más o sea llegar a un nivel doctoral también es llegar a un nivel de por eso PH viene de philosophy la D viene de doctor entonces ustedes que están alcanzando a un nivel doctoral muchas veces van a tener que debatir y como dice su nombre filosofar probablemente sobre sobre todos estos temas entonces yo sé que ya va a ser hora y tenemos programado una hora pero si quieren si quieren darnos 5 minutitos más o 10 minutitos más sería muy bonito repasar este present que quisiera mostrarles pero díganme ustedes cómo están pueden aguantar todavía cómo vamos estamos bien hasta aquí ok podemos darnos unos 5 o 10 minutitos más ok si nos confirman si pero si es que digamos estuviesen porque yo sé que hemos programado una hora de conferencias pero si estuvieran otra actividad no va a haber ningún problema lo ideal sería que se queden unos minutitos más pero está grabándose todo esto y va a estar probablemente ya en plataforma y lo que yo quisiera es analizar de una forma muy muy rapidita esta evolución desde otro punto de vista ¿no? desde los inicios ¿no? de cómo el hardware cada vez se va minimizando aquí tenemos las primeras personas que se retube también el uso de la lógica binaria pueden estudiar la historia de esa foto miren si si nos damos cuenta vamos a una min min bueno reducción o minutil ¿cómo podemos decir? reducción cuando algo se vuelve miniatura minutil ¿cómo alguien alguien me puede ayudar? cuando lo volvemos miniatura o sea en realidad fíjense las máquinas solo vámonos a los cincuenta cuarenta cincuenta un edificio ¿no? un cuarto de un cuarto probablemente pasamos a lo que es bueno ya un escritorio grande ¿no? y aquí está lo que decían hace hace un momento Steve Jobs en el 75 más Steve Wozniak que en realidad el que se ha hecho famoso ha sido Steve Jobs pero por detrás es Steve Wozniak como varios Gonzalo muchísimas gracias minu minu tu arización minu ok esa es una palabra que voy a practicar toda la noche minu 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 en realidad estamos yendo a eso a que toda la tecnología se vuelva diminuta o sea si vemos si vemos esta tendencia desarrollar una computadora económica vigencia la primera Apple estamos viendo una computadora muy muy bueno las primeras computadoras si vigencia la carcasa está hecha de madera y bueno también estamos viendo que el software está ganando tal importancia que en realidad pues pueden creer que solo la idea del software ha vuelto una persona la persona más rica del mundo entonces el software está ganando tal importancia que en realidad como pueden ver es es el corazón muchas veces de muchas de muchos avances y nosotros estamos justamente en esa área ¿no? la de desarrollar software miren de esos sistemas hemos pasado a equipos ya más interconectados de esos equipos más interconectados estamos en los 2000 ha sido una vista rápida que estoy pasando y en los 2000 que nos están trayendo webs interactivas smartphones e-commerce redes sociales nos está trayendo inteligencia artificial nos está trayendo bueno sistemas muy muy inteligentes entonces estamos en en esta etapa ¿no? y hemos llegado a esto y en estos probablemente nuestra vida laboral útil probablemente va o Dios quiera ¿no? que sean unos 30 40 años más entonces imagínense el 2040 el 2050 ¿a qué vamos a llegar? ¿no? el tema es ese ¿no? estamos preparando nuestras cosas para para ese ritmo para ese o sea estamos preparando nuestros proyectos las cosas que estamos haciendo las estamos viendo que estamos tendiendo a cosas cada vez más inteligentes más conectadas más como les he dicho hace un rato ¿no? que se ponen más miniaturas ¿cómo están viendo ustedes de aquí un tiempo? ¿cómo ven? quiero escucharles un poco participen un poquito les voy a saludar una vez más a todos Boris, Dennis, Luisa, Marco, Marco Antonio, Rodolfo, Rogelio, Sugar, Bider ¿cómo ven de aquí un tiempito? como bolivianos ¿cómo nos vemos en este avance? quiero escucharles un poquito deseo el micrófono ¿Hola? ¿Hola? ¿me escuchan? ¿cómo estamos? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ok, Dennis nos dice que mientras más inteligentes sean las computadoras menos lo serán las personas bueno, buen análisis miren, se puede hacer un gráfico tipo matemático un tipo exponencial ¿verdad Dennis? o sea, donde tú puedas exponer, bueno, hacer el gráfico donde, como dices ¿no? las máquinas se vuelven más inteligentes las personas más dependientes en realidad en este módulo lo que yo quisiera es que ustedes disfruten es un módulo como es teoría de la computación donde ustedes puedan ver que todo lo que estamos viendo se puede aplicar ¿no? esto va a estar en plataforma son algunas recomendaciones para las actividades que podemos hacer en el módulo y de seguro es libre esto en realidad pero me gustaría que que sea un tiempito para revisar esto si es que ustedes en este módulo no quisieran ponerse es más no quisieran hacer nada de implementación no quisieran trabajar mucho con manos o con la computadora en realidad para hacer software o para si no quisieran trabajar tenemos una actividad opcional que es crear un material educativo audiovisual sobre esas teorías computacionales ¿no? el objetivo siempre va a ser que esas teorías refuerzen su tesis doctoral o también puedan llegar a ser ustedes influencers ese término ¿alguien ha escuchado este término de influencer? voy a colocar en el chat influencer ok estoy poniendo en el chat ¿alguien ha escuchado este término de influencer? Dennis nos dice no en realidad los influencers son las personas que mediante redes sociales mediante youtube llegan a ser personas que generan viralidad y sobre todo que llegan como su nombre dice como Rodolfo lo está diciendo también por el chat que pueden influenciar sobre otras y generalmente pueden pueden mover masas de personas a hacer cambios o sea hay muchos influencers no solo en internet también en facebook sería muy interesante que si ustedes pueden llegar a crear conciencia sobre todo lo que estamos hablando puedan llegar a ser influencers pero en un buen sentido llegando estoy dejando aquí algunos links de algunas personas que pueden o crear material que les pueda servir para de apoyo para su test doctoral en realidad el objetivo de este módulo es reforzar todos esos conceptos todos esos fundamentos teóricos de la ciencia de la computación para que ustedes puedan bueno lograr más en su tesis lograr más en su investigación y el objetivo de este módulo como les estoy diciendo es que ustedes también disfruten de que participemos y sobre todo de que abramos un poquito más nuestra mente a nuevas cosas y que tengamos una perspectiva más amplia de todo lo que es las ciencias de la computación marco antonio nos dice un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto por su presencia e influencia en redes sociales excelente marco y la verdad es que ustedes y nosotros yo o todas las personas tenemos una tenemos un área tenemos algo algo que nos que realmente nos gusta y de seguro cada uno de nosotros podemos llegar a juntar comunidad en eso y esa comunidad les va a dar mucho apoyo para su tesis o para cosas que ustedes quieren hacer o para futuros proyectos entonces yo les digo podemos llegar a ser influencers podemos en realidad miren lograr bastantes cosas en comunidad yo les agradezco por este tiempo nos vamos a ir con este mensaje que hace un momento les decía la virtud de un hombre no debe medirse por sus esfuerzos sino por sus obras cotidianas yo les felicito a todos por estar presentes en esta primera videoconferencia porque en realidad bueno ustedes saben yo sé que es en la noche mucho después del trabajo están todavía con bueno con muchas actividades pero se dan tiempo para su formación felicidades Boris felicidades Denis Gonzalo muchas felicidades saludos Luisa un abrazo Luisa está en La Paz ¿verdad? Marco Antonio como están Rodolfo Rodolfo si no me equivoco está por Tiquipayá este cocheón ¿verdad? Rogelio Sugar Bader Windsor quiero saludarlos a todos y quisiera darles las gracias por haber ha sido la primera videoconferencia muchísimas gracias para mí es un honor realmente es un honor estar con ustedes yo estoy muy muy contento de todo lo que van logrando este doctorado no hay muchos doctorados creo que no sé si ustedes saben si es que hay otros doctorados en la computación pero el esfuerzo que ustedes están haciendo van a ver que en este momento están siempre va a llegar el momento cuando ustedes vean todo esto florecer ¿no? entonces les agradezco a todos por este tiempo Rodolfo está en Tiquipaya Marco Antonio está en Santa Cruz ¿no? saludos a todos y nos vamos a ver en nuestra siguiente videoconferencia el material lo estoy cargando a plataforma si tienen algún comentario quisiera también que bueno que participen tenemos pocos minutos más y les agradezco a todos por este tiempo un saludo entonces a todos si es que tienen algún comentario voy a quedar un ratito más muchísimas gracias les agradezco gracias a todos los presentes Luisa Gonzalo Boris Rodolfo Sug Arbide Winsor felicidades realmente es una alegría poder contactarme estar con ustedes y les felicito en todo lo que están haciendo buenas noches buenas noches a todos nos vamos a ver la siguiente semana con el grupo 2 tenemos el día jueves una videoconferencia y cuando gusten podemos contactarnos por Whatsapp por Facebook pueden agregarme yo sé que algunos ya me han agregado contacto en Facebook pero para cualquier consulta estoy esta temporada estoy trabajando en Quillacoyo o sea que si alguna vez quieren visitarme también están bienvenidos estoy en la plena Plaza Bolívar les espero alguna vez por aquí muchísimas gracias buenas noches a todos